Presidente anterior y Presidente de la Comisión de Ponencias del 48º Congreso Nacional del Taxismo Ecuatoriano, estimados compañeros y presidentes de las uniones provinciales del país, compañeros y miembros del Consejo de Gobierno de la Matriz Nacional, compañeros y miembros de la Comisión de Fiscalización de la Persona del Magíse, Jimmy Calle como subpresidente, a nuestro amigo y preferente extranjero ecuatoriano, licenciado Freddy Alarcón, un orgulloso taxista amazónico y asambleísta de la patria por esta provincia, el saludo a mis compañeras y a mis compañeros. Había manifestado al inicio de nuestra instalación del Congreso Nacional y acuerdo a lo que está establecido por el Consejo de Gobierno y los señores presidentes de las uniones del país, corresponde al presidente del Consejo de Gobierno, al presidente del Consejo de Fiscalización y al gerente de la matriz nacional, cada uno a lo que nos propone entregar los informes de nuestro accionar en el presente año, por lo que también procuramos en ser ejecutivos, en ser muy puntuales y no adoptar la mayoría y la paciencia de ustedes. De esta manera, permítanme poner a disposición el informe del presente año de parte de la Marguerite Nacional.